Hasta el próximo 19 de febrero, La Habana celebra la 31ª Feria Internacional del Libro. Desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, conozca todos los detalles, ofertas y novedades que presenta Sin Fuegos en esta edición. En esta ocasión, por primera vez, el público excede de manera directa a sus ejemplares favoritos de las editoriales Sin Fuegueras, Mecenas y Reina del Mar, mediante un stand del Centro Provincial del Libro. Comercialmente ha sido importante porque hemos logrado un nivel de ingreso que realmente no lo esperábamos. Se han comercializado bien títulos que de hecho ya no son títulos precisamente de las novedades. El impacto comercial del nuevo stand de Sin Fuegos bien podría explicarse en la estabilidad relativamente baja y accesible de los precios de sus ofertas literarias. Precios que contrastan con el resto de los espacios de venta en la Feria Capitalina, donde los ejemplares adquieren un valor incluso superior a los mil pesos. ¿Se mantiene el conocimiento al alcance de todos? En este escenario comercial, Diosmel Villa Lobos, quien está al frente de la estancia en Fueguero, resalta las ventas. Este año ha sido un logro, incluso las ventas han sido muy satisfactorias, a pesar de la literatura, de los problemas editoriales y demás que tenemos, con el tema de los insumos y demás, pero ha tenido muy buena aceptación por el público. Nuestro stand ha sido uno de los mejores, los que más ha vendido. Hemos promovido los libros de los autores locales, de los municipios y de las dos editoriales, Reina del Mar y Mecena. El centro promotor del libro y la literatura de Sin Fuegos, en conjunto con sus autores, preparan igualmente nuevas propuestas para la próxima edición estival. Se titulan Carta en Blanco. Es una... son los llamados haiku o poesía blanca, que le dicen, muy pequeña, pero que forman parte también de ese contar, porque como la décima, las poesías también narran historias. Las décimas son, yo diría que cuentos recogidos en diez versos octosílabos. Y esa poesía blanca o haiku, como se le conoce, como se le quiera llamar, forma parte también de todas esas historias. El próximo mes de marzo, el público Sin Fueguero podrá sumarse al disfrute de la Feria del Libro, un espacio para adentrarse en el gusto por la buena literatura. Roxana Martínez, Notisur.